Bueno, mis amigas y mis amigos, yo todavía continúo por acá. Me tiene expectante por aquí, porque hay ya turistas, ya ha nacido el sol. No, ha salido el sol. El que dijeron que no se iba a mostrar hoy, pues está mostrando. Vea, son las contrariedades, ¿no? Y todos vienen a hacer lo que hacemos nosotros. Registrar el video, mostrarle al mundo las vivencias de esto. No, esto que se llama patria, esto que se llama lancero, que son 14. Y aquí tenemos, mire, la bandera. Y ustedes dirán, pues debe ser la bandera de Pantano de Vargas. Pues claro que sí, está la de Boyacá y luego la de la patria. Y lo que siempre se escribimos ahí según el tiempo del historiador. Pero que se muestre tal cual suceden las cosas, ¿no? Que se diga, que se cuente. Que aquí hubo una historia de la historia, el 25 de julio de 1819. Por allí está. Vamos a hablar con mi general. Mi general está con su chaqueta azul. Ah, claro, es que es azul porque mi general era centralista, ¿no? Y esta dama podría ser Simona Amaya. Vamos a valorarla como Simona Amaya, la mujer que se vistió de soldado. Buenas, buenas. Bienvenido, su merced, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, sí, claro. Días no, ya estamos por cambiar, ¿cierto? Ya falta poquito, va a ser tarde. Sí, señor, bienvenido. Gracias. Yo estoy en Pantano de Vargas, ¿verdad? Sí, señor. ¿Usted me recuerda su nombre? Johnny Jesús Medina Hurtado, su merced, bienvenido. Represento al general Antonio Anzuategui. ¿Antonio Anzuategui? ¿Y por qué Anzuategui? Represento al general porque él era el comandante de retaguardia del ejército patriota. El general Bolívar, Anzuategui y Santander fueron los generales comandantes del ejército patriota en la batalla del Pantano de Vargas, 25 de julio de 1819. Gracias, amigo. Usted me acaba de enseñar historias que yo no conocía. O sea que usted fue el que ganó a la hora de la verdad. Usted fue el que iba a la retaguardia detrás de los caballos de Rondón, ¿cierto? Sí, señor. Resulta y pasa que en esa época, en plena batalla, el general Bolívar envía al general Santander a este cerro en el frente llamado el Cerro del Picacho o Cerro de la Guerra y envía al general Antonio Anzuategui a este cerro donde estamos hoy en día llamado el Cerro del Cangrejo. La intención del general Bolívar era hacer que vanguardia y retaguardia avanzaran al tiempo con el fin de que los españoles no se apoderaran de la parte alta. Como su merced sabe, los españoles traían armas de fuego como rifles y escopetas de fisto, armas para luchar a distancia. Los patriotas en su mayoría eran lanceros que venían prácticamente desnudos, descalzos, hambrientos. Traían en su mayoría armas como lanzas, muy pocas armas de fuego y venían más preparados para luchar cuerpo a cuerpo. Esa fue una batalla muy ardua, extensa, de más de seis horas, en donde mueren más de 1.500 hombres, no son cifras exactas. Mueren 1.000 españoles, 500 patriotas, pero estas cifras aumentan después, ya que no se tienen en el momento las cuentas de los heridos en combate. Fue una batalla ardua, se dice que es milagrosa porque la batalla inicia al mediodía, culmina a las 6 de la tarde, entre 2 o 3 de la tarde inicia un gran aguacero, una gran borrasca, beneficiando a los patriotas, porque se humedecen las armas españolas que eran de fisto, de abacarga. Entonces los patriotas que venían preparados más para el combate cuerpo a cuerpo, por fin tienen ventaja y se inicia una ardua batalla en la que salen triunfando la tropa patriota. Mi general, a usted sí le creo. Bienvenido, su merced, con mucho gusto. Gracias, sí. Yo soy aquí, ¿te ven? El viejito andariego. Bienvenido. Tal vez no ha oído hablar de mí, pues abra la página en YouTube o en Facebook. Yo lo he visto, su merced. Ah, gracias, gracias, menos mal. Un patriota más que sabe que la existencia del viejito andariego. Bienvenido, su merced. Para nosotros es un orgullo y un honor tenerlo aquí, en este altar de la patria. Muchas gracias, muchas gracias, me honro, me siento feliz. Voy a enmallar de la emoción. Por ahí tiene su sable, ¿no? Sí, señor. Oigan, sí, mire, este es su sable de mi general Ansari. Yo tengo un sable similar al en la sala donde vivo. Yo le quiero hacer una pregunta. Sí, señor. General, usted que peleó acá, que hoy lo representa. Sí, señor. ¿Cree usted que aquí fue donde ganamos la libertad o fue en el puente de Boyacá? Lo que pasa es que no existe una sin la otra. Si no se hubiese dado esta batalla 25 de julio de 1819, la tropa española hubiese llegado al puente de Boyacá, inclusive a Santa Fe, Bogotá, con mucha mayor fuerza. Y hubiese derrotado fácilmente a los patriotas. Esta batalla se puede decir que es la más importante en toda la campaña libertadora, porque aquí se diezman las tropas españolas. Inclusive, en las minutas del general Bolívar, se tiene que esta batalla es la más importante, es una batalla, una victoria milagrosa. General Bolívar escribe que si no hubiese sido posible en esta batalla, no se hubiese dado la del 7 de agosto de 1819 en el puente de Boyacá. Ya que en esta los españoles no solo van con la derrota física, el número de hombres, sino van derrotados psicológicamente. Porque se dan cuenta que un pequeño ejército, prácticamente solo campesinos, porque a esta batalla en su mayoría venían llaneros, pero la mayoría no tenía adiestreamento militar, formación militar. Pero traían lo más importante para la batalla, valor y coraje. Y por eso es que aquí salen triunfantes. Y se da la del puente de Boyacá. Pero la del puente de Boyacá, el general Bolívar ya ha reclutado una gran cantidad de lanceros y en el puente de Boyacá triunfan fácilmente. Por eso la del puente de Boyacá dura mucho menos, hay muchos menos muertos y allí se sella la independencia de Colombia, ya que allí es donde se derrota definitivamente a la tropa española. Por eso es el sello de independencia colombiana. Si gustan, voy a iniciar nuevamente el relato de los procesos históricos que acontecieron aquí en el pantano de Vargas. Bienvenidos, no tiene costo alguno. Bueno, para aquí te ven, muchas gracias mi general Anzótegui. Gracias, un saludo militar. Y el viejito andariego se va. Yo le estoy sincero y le digo, para mí aquí nació la patria. Por el número de bajas que le dimos a los españoles. Por las bajas que perdimos. Porque entiendo que en el puente de Boyacá nuestras bajas fueron mínimas y igualmente los españoles, ¿no? Sí, señor. Un comandante mío me decía, Boyacense, ¿cuántos murieron en el puente de Boyacá? El que me diga la cifra, yo le doy un premio. 15 días de licencia. ¿Y quién no se la gana? Pues yo no acerté. Él decía que eran siete. Concidencialmente, los patriotas que perdimos la vida allá. Bueno, amigo Anzótegui, que siga usted estudiando la historia, que yo seguiré haciendo los videos del viejito andariego. Muchas gracias, de verdad que me voy feliz por lo que usted capacita. A ver, el aplauso para quien nos destruye, nos dice, ¿qué pasó acá? Y lo que pasó fue grande.